Muy buenas noches, nos encontramos hoy en Sin Complejos, en el Music Factory, porque se celebra esta noche un evento muy especial, que es el concierto de Salvador Beltrán. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué va a ser exactamente este concierto? Porque creo que lo defines más como un adelanto para el público salmantino. ¿Qué es lo que esperas? Bueno, es un formato de concierto que yo recomiendo a todo el mundo que venga a verlo, porque es como nacen las canciones, como vienen al mundo, ¿no? Como yo, estando en mi casa, las saco con una guitarra, y por eso yo digo que es muy interesante de verlo, porque el formato es en que tú estás íntimo en tu casa y te sale, ¿no? Pero además es un adelanto para lo que vendrá en la gira de verano, por supuesto. Aparte, también, en estos tipos de formatos estamos muy cerquita del público, y nos transmitimos opiniones, intercambiamos opiniones y todo, y está muy bien en ese sentido. Claro, porque Reflejos en mi camino, que es el segundo disco que vas a sacar, vas a presentarlo en acústico, como bien dices. ¿Y por qué a los artistas os gusta tanto esto del acústico? ¿Es por la cercanía que nos comentas para que te sientamos bien? Bueno, ahora es eso, ¿no? El Reflejos en mi camino ahora, junto con las firmas, lo estamos presentando en estos acústicos, que es interesantísimo de hacer, y nos gusta tanto porque es lo que te he dicho, ¿no? Bueno, enseñamos las canciones tal y como vinieron, tal y como nacieron en tu cuarto, y luego aparte que ves que con tu público, con tu gente que te lleva apoyando desde siempre, pues puedes verlos de cerquita y hablar y pasar un ratito, ¿no? En esta sala, el Music Factory, no es el único sitio al que has venido, pero sí que han venido antes que tú un montón de famosos, de artistas que tenemos aquí detrás. Muchos amigos de ellos, la verdad. Muchos amigos de ellos están por aquí. Nada, pues aquí en Music Factory no está tan genial, desde que hemos llegado nos han tratado genial, y bueno, el sitio es muy bonito, y puedo estar pues con mi gente cerquita, y es que quiero empezar ya, la verdad, o sea, tengo una gana de empezar ya. Doy las gracias desde aquí a Music Factory, a mi gente de más Salamanca, a Cadena Dial, que me apoya desde el principio, y nada, esto le queda muy poquito. Y no me apoya desde el principio, y nada, esto le queda muy poquito. Me gusta pensar que si no es que me extrañas, aunque en realidad no te importe nada Sigo pensando en ti y no pasa nada Los recuerdos se forman, se han quedado en mi mitad Las palabras son palabras cada vez que tú no estás Pero al mirar tus ojos te veo por dentro, no sé imaginar, solo sé tener miedo Decirte a la cara sería un consuelo, que sigo pensando en ti y no pasa nada Los recuerdos se forman, se han quedado en mi mitad Las palabras son palabras cada vez que tú no estás Lo importante no olvidas de respetar y disfrutar Ya no habrá segundas partes de mi estético que me ha mudado Y me ha empezado a darme porque yo soy como el aire Que vive vivamente sin fingirme en casa a nadie